Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy quiero hablarles de cómo pude pasar de esto a esto gracias a la impresión 3D. Hace algunos días decidí que ya era tiempo de ofrecerles algo más en el canal. Es por esto que decidí incorporar una impresora 3D, un recurso cada vez más útil en arquitectura. Todo esto y mucho más lo veremos a continuación. Bienvenidos. Se trata de una Artillery Hornet, la cual la considero ideal para esta tarea ya que me permitirá llevar hasta ustedes modelos en tres dimensiones, reales y no solo virtuales, como hemos visto hasta aquí en el canal. Es por esto que considero que aquí se genera un punto de inflexión en el tipo de contenido que les ofrezco, ya que tendremos este agregado en algunos de los modelos ofrecidos. El resto permanecerá tal cual hasta el momento. Una vez abierta la caja, la tendremos operativa en aproximadamente 15 minutos, siguiendo por supuesto los pasos que trae el manual impreso. Solo basta con ajustar siete tornillos, colocar el porta rollos, conectar y asegurar los cables. Una vez completados esos pasos, la coloqué en el que sería su lugar definitivo y estaba listo para comenzar a trabajar. La impresora trae todo lo necesario para comenzar a trabajar. Ya están disponibles en la descripción de este vídeo, los enlaces para su compra en Argentina y también a la web del fabricante en caso de que sean de otros países. Entonces me dispuse a abrir y cargar el filamento, que es el material utilizado para imprimir. En este caso me decanté por la marca GST 3D, considero tiene una buena relación de costo y beneficio y fue adquirido en Proyecto Color. Van a encontrar todos los enlaces en la descripción de este vídeo, incluyendo ofertas que tienen en su web y pueden ser beneficiosas. Luego de un uso intensivo durante los últimos días, debo decir que la experiencia ha sido muy satisfactoria, incluso desde las primeras pruebas. En próximos proyectos, les quiero presentar un modelo de caza de 5 por 5 metros, en donde ya no solo la veremos de forma virtual, sino que también estará modelada en tres dimensiones, gracias a la utilización de esta tecnología. Y por mi parte no hay mucho más que agregar, solo me resta agradecerles infinitamente por haber llegado hasta esta etapa del vídeo e invitarlos a dejar sus comentarios sobre qué les parece este nuevo añadido para el canal. Ahora sí, me despido hasta la próxima. Adiós.